A pleno sol andamos por aquí, gente. Pero les voy a dar un plus de este lugar. Si ustedes vienen en bus, tengan esto, por favor. Si ustedes vienen en bus, miren. Miren, este lugar tiene acceso, ve. Porque aquí para pasarse la calle es súper complicado. Así es que miren, aquí está el acceso, ve. Ustedes bajan aquí, ve. Y aquí está para, llegan a la pasarela, ve. Para los que vienen en bus, gente. Aquí van a ver, miren. Los que vienen de San Salvador y los que van para San Salvador, ve. Esta es la pasarela. Ustedes traen a sus niños. Ahí está la parada. Ahí está la parada, ahí abajo de la pasarela. Y perfecto. Ustedes se suben a la pasarela. Y llegan directamente al balneario. Ya saben de qué balneario les estoy hablando. Llegamos. Todos los días abiertos. De lunes a domingo y de domingo a lunes. De 8 a 4 de la tarde. Andamos en un día lunes y está solo. Solo para nosotros. No, hay bastantita gente. Pero la cosa es de que como los lugares son bien grandes, pues bien extensos. Y pues, no, hombre. Ni nos topamos aquí. Por eso les decimos cuando sea un lugar así. Porque aquí es un lugar público. Pagamos unos 50 por persona. Y el carro un dólar. Los mayores de 60 años ya lo pagan. Vamos a encontrar todo tipo de ventas, gente. Aquí, miren, es un chalecito de puro churro. Y aquí, pues, encontramos de todo para que los niños se... Miren. Para comprarle a los niños y trajes de baño. Está súper bonito, gente. Miren, qué preciosidad. Se vino el agua. Ahí anda un dron, miren. Ahí anda un dron. Nosotros dentro de poco vamos a andar el de nosotros. Y no es que... Es que fíjense que lo que nos pasó a nosotros es que... Se nos cayó una vez en el lago de Coatepeque. Y se nos ha arruinado una pieza. Y la mandamos a traer. Y ahorita la tienen decomisada porque nos quieren drones. Dicen, ahí anda uno, miren. Ahí anda uno. Yo no entendemos por qué esa información va, pero... Este, sí, no quieren drones, ya dicen. Pero sí, para los youtubers sí son permitidos. Así es que nos van a investigar. Y pues nos van a dar la... ¿Cómo se llama el repuesto que viene? Un restaurante. Nosotros teníamos rato de no venir a este lugar. Desde cuando lo cerraron, hace un año lo cerraron, ¿verdad? No. Lo cerraron con el terremoto. Y después lo cerraron con un huracán que hubo. Les voy a contar. Miren cómo está. Fíjense que la última vez que nosotros venimos aquí era tierra. Ahora está todo con grama artificial. Todo, todo, todo. Todas las partes tienen grama artificial. Y eso se ve súper elegante. La verdad que este lugar ha sido siempre muy, pero muy bonito. Aquí las piscinas son llenadas, gente. Con agua que nace. Ya vamos a ir a enseñarles de dónde nace toda esta agua. Miren. A 700 metros de altura estamos aquí. 765 metros de altura. Es un lugar muy fresco. El agua aquí es heladísima. ¿Por qué? Porque aquí nace. Aquí nace el agua. De eso estábamos hablando, ¿verdad? O sea, que nace el agua de todos los paredones. Ya vamos a andar viendo ahí todos los paredones. Ahorita estamos descansando porque acabamos de venir, gentes. Pero de todos los paredones nace agua. De hecho, aquí el problema que se está dando en la carretera es por eso. Porque aquí llora el agua por todos lados. Y pues está teniendo problemas lo que es la carretera. En 1976 aquí fue mi universo. Aquí fue la sede de Miss Universo. En 1976 aquí tuvimos el primer concurso de Miss Universo en este lugar. Fíjense desde aquí lo peculiar es que de repente te entra como, bueno, a mí, ¿verdad? De repente te entra como, wow, estoy encerrada en un lugar. ¿Por qué? Porque desde que entras vos, vos, tus sensaciones, entras a un lugar lleno de, o sea, el lugar está justo en medio de montaña. El espacio está en montaña. Tu alrededor es una montaña y está súper alta. Y eso te da como una sensación de, wow, ¿verdad? Y de repente aquí ahorita está como nubladito. Sí, traíamos como un gran calor y de repente dijimos, ah, ¿será que nos vamos a bañar o no nos vamos a bañar? ¿Por qué? Porque está como pringandito. Y esa es la sensación. Aquí es famosa el agua súper helada. Ajá. Esta agua es como la de Atecosol. Es bien heladita. Heladita, heladita. Y es por lo mismo, porque son aguas que nacen aquí mismo en el lugar. Son bien cristalinas. Y una de las cosas que, pues, yo sé que no se nos da a todos es que estos lugares es bonito visitarlos porque los podés vivir y respirar cuando no hay mucha gente. Y entonces, este, yo sé que no se nos da a todos, gente, porque yo sé que ustedes trabajan de lunes a viernes, de lunes a sábado hasta mediodía, y pues ya de repente agarran como vamos a caminar y se vienen y esto está lleno los fines de semana. Ahorita nosotros andamos el lunes. Hasta pensamos que podría ser que estuviera cerrado, pero no, no está cerrado. Y ahorita nos vamos a dar gusto. No anda mucha gente. La gente que anda es poca para el lugar. La gente que anda es bien poca. Nosotros nos podemos dar aquí el lujo de escoger una mesa para estar sentado. Yo hasta pensé, fíjense, me traje este voladito, miren, porque dije yo, si está algo llenito, pues yo lo tiro ahí en un volado y me acuesto porque la idea es relajarse un rato. Pero no, aquí ya les voy, ya les vamos a andar enseñando. Están todas las mesas. No pagas por usar mesa. No pagas. Puedes traer tu comida. Nadie te impide que vos traigas tu comida. Aunque aquí también hay comida. Hay un restaurante y hay este chalet donde vos podés obtener lo que son churros, chocobananos, tu soda, tu agua. Entonces, pero si vos querés traer tu comida, pues también lo podés hacer. No hay ningún problema. Ahora vamos a ir a caminar para que ustedes conozcan con nosotros este famoso lugar que en 1976 fue sede de Miss Universo. Gentes, si ustedes no tienen el suficiente dinero y dicen, no, miren, aquí ya le bajaron a esta gaseosita, a ver qué barbaridad, pero si ustedes dicen, no, hombre, qué barbaridad, quisiera ir a, pero no, no quiero ir a gastar a un lugar, a un restaurante. No, hombre, vénganse, miren, miren lo que va a ser nuestro almuerzo. Tortilla con aguacate y queso. Lo importante es pasarte la bonita. Hola, 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 seguimos para hoy, si ya me estoy bañando, no pude sentirme esta agua, ya llego un placer, ya. Esta agua es de Terenovela. Esta piscina tiene quizás unos dos metros de onda, o quizás más. Está súper, pero súper honda. Aquí no me puedo bañar yo, así es que me voy a salir solo entre un poquito para que ustedes vean qué calidad de agua. Vean, miren, esta agua es helada como la de Ateneco, solo. Y también tiene chimbolitos. No, yo no voy a salir solita porque yo sé cómo me voy a agarrar. No, yo no voy a salir solita porque yo sé cómo me voy a salir solita. No, yo no voy a salir solita. En 1976, este lugar, pues, es de mi universo. Es un bonito lugar que está entre montañas. Es un lugar muy vulnerable a la hora de un terremoto o a la hora de un tsunami, como los que pasan de vez en cuando aquí en El Salvador. Y por eso, de vez en cuando está cerrado. Hace un año que está cerrado porque las lluvias hacen que caiga mucha tierra, que derrumbe, que haya derrumbe por la mucha agua que hay en este lugar. Entonces, ustedes ven, todas las, ¿cómo se llama? Las montañitas están sintiendo agua, llorando agua. Entonces, de aquí nace, miren, de aquí nace el agua y eso hace al lugar muy vulnerable a la hora de un fenómeno natural. Es un aguacuyo y está muy heladita, ya tengo mucho cuyo. Pero es un espectáculo para los ojos. Está pero bien bonito aquí. Esta es una piscina, pero miren, está sellada. ¿Por qué? Porque ya aquí sí ya hay bastante peligro. Miren, pueden ver, de aquí es donde empieza. Aquí nace. Y aquí nace, y aquí es donde se unen las, las dos montañas. Y se hacen ahí una sola, miren. Y aquí es, como les digo, demasiado vulnerable a la hora de un fenómeno natural. Porque, porque la abundancia de agua hace que se mantengan, este, frágiles la tierra. Hay agua por todas las partes. Tanto se la desviamos con los calores, ¿verdad? Vamos a ir bajando, gente. Les enseñamos desde aquí. Aquí realmente es, como les digo, donde empieza, donde se une. Porque es algo así, miren, viene así como abiertito. De allá de donde entramos, viene algo así. Y viene a ponerse aquí, allí se une en las dos montañas. Aquí les enseñamos. Y aquí es para abajo. Miren ese espectáculo ahí. Miren cómo se ve. En la primera piscina, que por cierto es la más honda, ahora tenemos este, esa fuente que realmente es algo increíble, ¿verdad? Que se ve, pero bien bonito. Bonito, bonito. Es algo nuevo ahora en el lugar. Eso no estaba. Y como les digo, se va remodelando poco a poco. Uy, ya se metió a las penas ahí. Y es así yo cuando ya se sale. ¿Cuánto teníamos que no venir a este lugar? Bastante. Bastante. ¿Desde la última vez? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Invitados, 100%, está bien rico bañarse en los chorros. Una piscina de un agua cristalina, totalmente cristalina. que que te digo si venís sin ganas de bañarte aquí te dan ganas de meterte el agua es helada gente está abierto todos los días de la semana, toditos, toditos pagas 1.50 por persona un dólar por el parqueo del carro si venís en bus solo te bajas en la pasarela y la pasarela tiene acceso al balneario y que otra cosa las personas de 60 años en adelante ya no pagan, les voy a enseñar que tormenta nos agarró solamente eso bendiciones y nos vemos en un próximo video si más me agarra en la piscina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!